Este es el sonido de la victoria, la pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva, orientación para apostadores Betplay. Hoy con cuatro juegos tenemos combinada, vamos con tres de fútbol, dos de liga Betplay, uno de Copa de la Liga, Copa Carabao en Inglaterra y un juego de baloncesto de la temporada regular de la NBA. Vamos a empezar entonces analizando nuestra Liga Betplay, segunda fecha de los cuadrangulares, finales, Santa Fe recibe a un crecido Pereira en el Campín que después de ese triunfazo del Matecaña ante el Junior, ahora viaja a Bogotá para jugar con el líder de la Liga Betplay 2, independiente Santa Fe que conquistó un heroico empate, digo así heroico Germán, porque tuvo consecuencias físicas en algunos de sus jugadores. Así que creo que va a tener algunas variantes el técnico uruguario Alfredo Arias para enfrentar al Pereira en Bogotá y usted nos habla del partido, su análisis y un pronóstico para la combinada. Germán, ¿cómo está? Bienvenido a la pelota de cristal. Muy bien mi querido Andrés, gracias. Mire, comencemos diciendo que lo del Pereira no debe sorprender a nadie. El Deportivo Pereira es un equipo que este segundo semestre ha jugado bastante bien de la mano de un técnico como Alejandro Restrepo que ha demostrado toda su calidad para dirigir a un equipo que no está plagado de estrellas, pero sí tiene figuras importantes. Y cuando hablamos de figuras, pues nos quedamos obviamente con el gran momento de Leonardo Castro, mi estimado Andrés, porque es el goleador, pero además es un hombre que tiene demasiadas capacidades para dirigir a un equipo, pero bueno. A propósito de Leonardo, 50 goles con el Pereira, ¿no? En toda su carrera. Impresionante. Ojo, a Leonardo Castro también lo asiste muy bien, Johnny Vázquez, que ha sido un amador impresionante. Entonces estamos hablando de un equipo que tiene de verdad muchísimo para mostrar. Va a visitar a un alicaido independiente de Santa Fe que perdió a sus dos centrales. El último de ellos, el uruguayo José Aja, sufrido fractura de los huesos nasales, se pierde el resto de la temporada. De ese choque con Estupiñán. Estupiñán también tiene un problema en la clavícula. De hecho, Carlos Larroca Sánchez se dice que va a ser el líder, el último hombre. Ahora, Larroca es un hombre muy importante. Pero hablemos, digamos, que de las cosas buenas de Independiente de Santa Fe, porque sabemos que tiene perdido por lesión a su máxima estrella en el arco, que es Leandro Castellanos, pero José Silva está demostrando que tiene cómo ser el titular. No solamente por el penalti que le atajó a Luis Carlos Ruiz en el Clásico y que significó que Santa Fe rescatara el punto, sino porque pues ha madurado bastante bien a pesar de su juventud José Silva en el arco santafereño. Adelante pues tiene hombres como Wilson Morelo, que uno diría puede ser, pero Independiente de Santa Fe ahorita es una gran duda. Pereira viene con muchísimo ánimo después de ese triunfo sobre Junior, un triunfo que estuvo además caracterizado por cosas tan insólitas como la expulsión de Viera. Y yo creo que el Pereira, con una conquista de un empate por fuera y con cuatro puntos en la tabla de posiciones, ya sería para empezar a tenerlo muy en cuenta en este cuadrangular A de la Liga Betplay. Para mí entonces va a ser empate en el estadio Nemesio Camacho el campeón. Paridad, tablas, y está buena la cuota, una de las más jugosas para hoy. 3.45, está buena para empezar con pie derecho nuestra combinada. 4.35 paga hoy la victoria del Pereira. Mire, los apostadores Betplay ven más posible la victoria de Santa Fe, porque la cuota está más baja, está en 1.92, claro, juega en Bogotá. Bueno, nos vamos entonces con otro juego de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Junior Millonarios en Barranquilla. ¿Les suena? Bueno, sí, reciente final de la Copa Betplay. Ahora los tiburones con el dolor por la cantidad de equivocaciones, ya lo comentaba Germán, que cometieron en Pereira. Oiga, increíble Germán, eso de vaca y de viera, ¿no? Sobre todo lo de viera, sabiendo que estaba amonestado y que una segunda amarilla le provocaba la expulsión. Pero es que, Andrés, ¿quién se resiste a festejar un gol? No, pero la camiseta, hombre, tenía amarilla, en bien. Bueno, ante Millonarios, que es un equipo que juega bien, pero no la mete. Y si no hay goles, pues no va a haber éxito en los partidos. Guillo Díaz Díaz nos va a hacer un análisis de este partido en Barranquilla. Creo que le va bien a Millonarios jugando en el Metropolitana. Guillo, con su análisis y su pronóstico de este Junior Millonarios. Cordial saludo, Andrés, también cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Bueno, le fue bien recientemente, porque el último partido que se jugó en el Metropolitano de Barranquilla lo ganó Millonarios 1-0. Y de hecho, recordemos que el equipo de Gamero salió aplaudido por parte de la afición del Junior. Sin embargo, esa victoria corta una racha de 10 partidos consecutivos en los que Millonarios no le pudo ganar al Junior de Barranquilla en condición de visitante. De hecho, la última victoria de Millonarios en casa del Junior fue precisamente en el año 2014. Campeonato Apertura, jornada 10. En aquella ocasión, el Millonarios también ganó 1-0 en condición de visitante contra el Junior de Barranquilla. Yo la verdad veo este partido muy difícil, Andrés, porque el Junior tiene muchas bajas después del partido contra Pereira. Recordemos que una de sus fichas clave, que es el arquero Mario Sebastián Viera, pues sale expulsado por lo ya mencionado, por haberse quitado la camiseta y por ya haber tenido amarilla antes, pues tras anotar ese gol de penalti. Pero también Millonarios viene de hacer un buen partido en Barranquilla. Sabe lo que es ganar en Barranquilla, pero lo veo muy difícil, de todos modos, por la historia, de la historia pesa. Entonces, viendo un Millonarios que viene más o menos bien, viendo un Junior que viene mal, pues yo voy a partir por la mitad, Andrés, y yo creo que esto va a ser un empate en el Metropolitano de Barranquilla. Ese empate, Guillo, está en 3.05, lo que usted vaya a apostar. Más o menos, si son 10 mil pesitos, 30 mil pesos, pero hoy vamos con la mínima de 15 mil pesos en la combinada. 3.50 paga la victoria de Millonarios, Cuotota está buenísima y se podría dar, no sé, 2.35 la victoria del Junior de Barranquilla. Bueno, Germán, vámonos ahora con Juego Internacional, no puede faltar Copa de la Liga. Y este partido sí tiene una característica particular, porque resulta que es el Manchester United, que en Old Trafford recibe y se está preparando para recibir a la Aston Villa. Y la coincidencia es que con ellos acaban de perder por la Liga Premier y perdieron casi que humillados, con gol de tiro libre y todo, Diñé. Así que ahora el fútbol da esa revancha y se encuentra en la tercera ronda de la Copa de la Liga. Y usted me hace el análisis pronóstico que puede pasar en este Manchester United y el Aston Villa de Inglaterra. Lo que usted dice es muy cierto. Mire, por coincidencia o no, se vuelven a enfrentar apenas cuatro días después de lo que fue aquella victoria, pero el Aston Villa en condición de local, frente a un Manchester United que además marcó solo un gol, pero por autogol de Jaico Ramsey. Pero las anotaciones de Leon Bailey y de Lucas Diñé, como bien dice usted, una gran ejecución de tiro libre y de Jacob Ramsey, que dicen que el que peca y reza empata, marcó gol para Aston Villa, pero después el autogol para el United, pues dejó al equipo de Unai Emery muy contento de lo que va a ser esta rivalidad. Ahora, recordemos que el Manchester United debuta en la Carabao Cup en 16 sábados de final, porque como había estado en competiciones europeas, pues no le correspondió jugar las dos primeras fases de eliminación. Y por eso, digamos, es el primer partido del Manchester United en la Carabao Cup y tiene que salir a ganar el equipo de los de Eric Tenag. Yo no sé, yo sé que el momento del Manchester United no es el mejor. Se dice que Cristiano Ronaldo se va, volvió, regresó y regresó con gol, pero no estamos en la mejor expresión definitivamente del equipo de Manchester. Pero yo no creo que ahora el United, jugando en su propio campo, vaya a permitir en Old Trafford que el Aston Villa le vaya a repetir la dosis. Sinceramente, yo no creo, mi estimado Andrés. Este es un partido con una connotación diferente. Insisto, con un Rashford, con Sancho, con Anthony, por ejemplo. No tengamos en cuenta a Cristiano Ronaldo, que además ya está pensando en el Mundial con Portugal, pero con un refuerzo como el de Casemiro en la mitad, con Bruno Fernández. Yo creo que ya es momento de despertar. Y ahora sí. Y no le quiero quitar méritos a la victoria de Aston Villa, porque vale, Watkins, Buendía, McGinn, Douglas. Y está nuestro querido amigo Dibu Martínez, el arquero. Y está Daniel Martínez. La joyita. De ingrata recordación en el fútbol colombiano, la joyita del Dibu Martínez. Yo sé que un IMD se las trae, es un gran técnico el español, pero yo creo que esto va a ser una victoria apretada, pero victoria al final cabo del Manchester United. Yo sé que incluso los pronósticos apuntan a la Aston Villa, pero yo quiero ir un poquito de contracorriente y pedirle a la gente en Old Trafford que saque a relucir su orgullo. Claro. Que es victoria del United. Bueno, no, pero no, sabe que no. Están muy en línea con su pronóstico. Los apostadores Betplay en este momento, porque la cuota es la más bajita para el equipo de Old Trafford. 1,65 está pagando, cuota baja. Si apuestan por el Aston Villa, está en 5,50 la cuota y 3,85 paga en estos momentos el empate. Bueno, y un juego de baloncesto. Tenemos promoción llevando apostadores Betplay a ver los Juegos NBA en México, ni más ni menos. Y vamos a analizar un partido con Guillo Díaz rápidamente. Un partido de dos equipos que comenzaron muy bien sus campañas. Los Hawks de Atlanta y los Jazz de Utah. Los Hawks tienen siete juegos ganados, tres perdidos en el este. Los Jazz son líderes en el oeste, nueve partidos ganados. Y tienen una figura nueva, un finlandés, Lory Markanen, una de sus grandes figuras con gran promedio de puntos y asistencias. Guillo, ¿quién puede ganar este partido entre Hawks de Atlanta y Jazz de Utah? Andrés, pues como usted ya menciona, yo veo un partido muy interesante entre estos dos equipos que, por cierto, ya se han enfrentado en 108 ocasiones. 51 victorias para Atlanta Hawks y 57 victorias para Utah Jazz. Y ojo con Utah Jazz porque ha ganado los últimos cinco partidos en los que se ha enfrentado a Atlanta Hawks de manera consecutiva. La última vez que Atlanta Hawks ha podido ganarle a Utah Jazz fue en marzo 21 del año 2019, en la temporada regular, cuando vencieron a Utah Jazz por un resultado de 117 a 114. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Utah Jazz viene muy bien en este campeonato. Atlanta Hawks también está bien, pero viendo los resultados recientes, creo que me voy a inclinar por Utah Jazz y voy a dar victoria para Utah Jazz. Y le voy a hacer una pregunta para la combinada. Tiene que ver, ¿usted a quién ve campeón de la temporada NBA 2022-2023, Guillo? Y me deja muy difícil esa pregunta, Andrés, pero como dicen aquí en España, me voy a mojar y voy a dar un ganador. Yo creo que el ganador puede ser Golden State Warriors, quienes vienen haciendo unos muy buenos campeonatos, ya han sido campeones. Y yo creo que en la última década, en los últimos años, pues han venido mejorando mucho este equipo y es uno de los grandes protagonistas del baloncesto de la NBA. Y lo veo que también puede llegar a ser protagonista en esta edición de la NBA. Por lo cual, doy como campeón a Golden State Warriors. Pues si son los Golden State Warriors, otra vez, en esta edición está pagando ocho veces lo que usted quiera apostar por los Golden State Warriors, incluyendo los playoff, campeón de la NBA 2022-2023. Germán, vámonos con la combinada entonces de pelota de cristal. Tenemos juego cuadrangulares Grupo A, juego entre Independiente Santa Fe y Pereira en el campín. ¿Quién es el ganador? Para mí no hay ganador, para mí hay empate. Esa cuota está en 3.45. Partido Junior de Barranquilla Millonarios. ¿Qué dijo Guillo Díaz Díaz en su pronóstico? Lo mismo piensa Guillo, que esto se va a zanjar con un empate entre Millonarios y Junior en el metro. El juego de Copa de la Liga entre Manchester United de local Aston Villa. Para mí es Victoria United. Está la cuota en 1.65, es la más baja. Y si usted también incluye en esta combinada a los Golden State, campeones de la NBA, la cuota está en 8. Y el pago potencial, querido Germán, 2.083.454 pesos pago potencial. Bueno, ahí tiene. Ojalá se den los pronósticos. Se hace con un análisis concienzudo y muy bien estudiado por Germán Arango. Guillo Díaz Díaz. Samuel Giraldo se encarga del sonido. Yo soy Andrés Nieto en la presentación de este podcast. Se llama La Pelota de Cristal, el podcast oficial de Petle. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este es un juego para mayores de edad. Hay que jugar con responsabilidad. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Muchas gracias.